Ha sido probada una patente de docentes investigadores de las Facultades de Ciencias Odontológicas en conjunto con FAMAF, que permite, digamos, tener un nuevo producto innovador para encontrar soluciones a problemas que había dentro de lo que era la medicina de la salud. Esta patente surge de una tesis doctoral de un investigador de odontología en el cual se alió con un investigador de FAMAF y estuvieron trabajando bastante en el diseño de esta nueva patente en el 2012. Ahora, a mediados de este año, nos han concedido esta patente y es súper importante para nosotros. En este momento, la Universidad Nacional de Córdoba, entre patentes activas y solicitudes, tenemos aproximadamente 28 patentes y posiblemente antes del fin de año estaríamos presentando otras 7 solicitudes de patentes más, lo cual ha significado en los últimos 3 años un incremento de aproximadamente un 50% en las solicitudes de patentes, lo cual demuestra la actividad y la importancia que la Universidad le está dando a la propiedad intelectual. Bueno, y ahora el próximo desafío es poder transferirlos al sector socioproductivo, que este desarrollo tecnológico pueda llegar al sector y pueda ser aprovechado. Institucionalmente estamos muy contentos y el objetivo es poder motivar a los otros investigadores que tienen ideas, que puedan generar soluciones a que se acerquen a la oficina de propiedad intelectual para que podamos ayudarlos a que haya muchas patentes y desarrollos desde la Universidad Nacional de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias!